¿Qué es la enfermedad que se presenta cuando un virus ingresa a un cuerpo? ¿Qué es la enfermedad que se genera en todo el cuerpo y que puede comenzar con ciertas lesiones dérmicas? Existe un tratamiento, ese tratamiento está enfocado a un medicamento sintomatológico, en este momento se están haciendo investigaciones científicas con el uso de antivirales o retrovirales, de alguna manera no existe una aprobación todavía FDA dentro de los que se están iniciando con las pruebas a nivel internacional y entonces es un dato a tener en consideración, pero la gravedad o la cantidad de pacientes que llegan a una unidad de cuidados intensivos pues en comparación con otras enfermedades es mucho menor. Tenemos el primer caso de hirulacímica pero en paralelo el equipo de contención epidemiológica comienza a hacer el conteo de todos o la verificación de todos los contactos de la paciente, las personas cercanas, las familias con quienes interactuó para poder de alguna manera pues darle este seguimiento y poder identificar si uno posteriormente de estas personas desarrolla sintomatología que es lo que corresponde. No es una vacuna que se va a aplicar a la población entera, a esto hay que aclararlo, un concepto que nosotros tenemos y que hemos visto es mediante la aplicación de un biológico, nosotros prevenimos que nos dé una enfermedad, en este caso la corriente de aplicación de la vacuna no es preventiva, se está utilizando en los pacientes que han desarrollado la enfermedad con un objetivo que de esta manera no tenga una complicación grave a causa de esta enfermedad. Las principales características son básicamente en la varicela, ustedes están observando las lesiones son de diferentes aspectos, de diferentes tamaños, estamos observando también que una ya se está secando, una está iniciando, una está con líquido en el interior, esa en varicela es un aparecimiento desordenado, mientras que en la viruela símica todas las lesiones dérmicas están en una misma fase, si ya se están secando, todas se están secando, si tienen pus, todas tienen pus, si solo tienen líquido, todas tienen líquido, si van empezando, todas son rojitas, entonces esto es muy importante porque son ordenadas y esto nos permite de alguna manera hacer una diferencia fácil. ¿El desmontaje del megacentro de vacunación es porque ya tenemos controlada prácticamente el tema de la vacuna en la población? Sí, aquí hay que aclarar algo, mire, el desmontaje del megacentro de vacunación es una visión incorrecta o una comunicación incorrecta, y les voy a explicar por qué, porque no es que se esté desmontando, lo que se realizó es que se descentralizó la vacunación a las diferentes unidades de salud, y por qué se hace esta descentralización, mire, porque la cantidad de personas que se están vacunando, gracias a que se hizo todo el esfuerzo desde un inicio, ha disminuido, entonces ya están dirigiéndose a los diferentes puntos las unidades de salud. Yo tengo tres vacunas Pfizer y ahora este enero primero, de enero me dio un infarto y un edema pulmonar y tengo temor de ponerme la cuarta vacuna, será apropiado que me la ponga porque he escuchado decir que pudo haber sido consecuencia de la vacuna, este es algo que ahí anda rodeando también este tema. Quizás hay que aclarar algo bien importante, mire, cuando sale COVID-19, todos nos damos cuenta de que es una enfermedad nueva, pero que también tiene un potencial de hemoconcentración, eso qué quiere decir, la enfermedad per se podía generar condiciones que dieran coagulopatías. En una población adulta, no necesariamente la enfermedad del COVID es la que le va a desencadenar un infarto agudo del miocardio, y quién, dígame, y esta analogía es importante utilizar, quién en este país no puede tener o no el riesgo de decir, ah, es que me dio un infarto porque me puse la vacuna, si el 80% de la población está vacunada. Eso qué quiere decir, que a cualquiera que le pueda dar un infarto por otra índole, muy probablemente esté vacunado. ¡Gracias! ¡Gracias!